Como le comentábamos, China y Francia lanzaron el lunes su primer satélite oceánico desarrollado conjuntamente desde el centro de lanzamientos de Jiuquan en el noroeste de China. Esta misión impulsará la cooperación entre ambos países en el estudio del cambio climático. El satélite ayudará a realizar un seguimiento de la velocidad del viento y los patrones de las olas en los océanos y es el primero de este tipo que realiza estas dos tareas al mismo tiempo. Además de su objetivo de investigación también puede mejorar las previsiones sobre tormentas y alertar a la población en caso de emergencias. Los científicos han empleado 13 años en este proyecto y sus esfuerzos han sido elogiados por los presidentes Xi Jinping y Emmanuel Macron.